Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Y ahora en Minnesota, mi carnal, Mr. Memo Mix Suene que suene, los juniors Y esto es para ti, Brianna Talamantes La chica de los ojos bonitos, con amor Te lo dice Mr. Memo Mix, en Minnesota Quisiera estar contigo, decir cuánto te quiero Quisiera verte aunque fueran unos momentos Y decirte que eres la parte importante de mi vida Que eres tú mi inconscientidad Quiero que sepas que ves en mis pensamientos Que no hago más que estar pensando todo el tiempo Que llegue el día en que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Y esa forma de hablarme Que de ti me enamoré Y que muero por besarte y decirte Que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre, para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte Para siempre, para siempre Te amo, te amo, te amo para siempre Y mi cardinal Sonido tweets Rigo Méndez En Nueva York La capital de la cumbia Y venga Para el rey de reyes El infamoso Smiley Y los infamosos del barrio Y esta fue Una específica más De mi carnal Mister Memo Mix Lo demás es tu historia Quisiera estar contigo Decir cuánto te quiero Quisiera verte aunque fuera En unos momentos Y decirte que eres la parte importante De mi vida Que eres tú mi inconscientidad Quiero que sepas Y ves en mis pensamientos Que no hago más que estar pensando Todo el tiempo Que llegue el día En que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta Tu mirada Y esa forma de hablar De ver Que de ti me enamore Y que muero por besarte Y decirte Que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Para siempre Y ya no puedo estar sin verte Y que muero por tomerte Para siempre Para siempre Te amo Te amo Te amo Para siempre Y que me gustas, que te amo